No te vi por las enredaderas Ni en paso fugaz disimulado De reojo al ras, de cabo a rabo Ni en el filo de mis ojos Ya no estabas a mi lado Ruidos me dividen por instantes Un abecedario cabizbajo Un rumor interno dolorido Campanero sin campana Sin badajo, sin sonido Pensaba en ti y en tu garbo poderoso Se fue la luz y ya no te hallaba más Donde ya no me tocaba tu sollozo Porque te marchaste al alba Pensaba en ti Pensaba en ti En tu piel grisálidas tenaces Donde el tiempo andaba de puntillas Entre mis orquídeas majestuosas Me di cuenta de que estabas Y rondabas a hurtadillas Estás aquí y un festín me nace dentro Te percibí en tu forma más sutil Estás en mí Estás en mí y en el aire en movimiento Y tu olor me llena el alba Y tu olor me llena el alba Estás aquí y un festín me nace dentro Te percibí en tu forma más sutil Estás en mí y en el aire en movimiento Y tu olor me llena el alba Estás aquí